Vuelvo una vez más el cirujano de la lirica, el doctor, escorpiando la afición G-Rap duro, ahora mi fan es número uno, tu sabes papi, DJ Ara, un vino de paseo A la vida de la Colombia, G-Rap duro Maestro Revelación G-Haw, Hidalgo G-Haw, el vino G-Haw, el doctor el cirujano ¡Ah, la verdad! Tanto G-Haw, el tipo G-Haw, conexiones, maestro Revelación G-Haw, Hidalgo G-Haw, el vino G-Haw El doctor el cirujano, de ventasión, de ventasión, de ventasión, de ventasión, de ventasión Esto es básicamente como un projejo Oficial de mi género, I-HA, underground, I-HA, underground, I-HA, underground Tanto mucha experiencia en esto y el que sea la...